Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor. Paz de Cristo Iglesia, es una bendición una vez más poder estar juntos por medio de este medio, de unirnos por este canal que se está usando por este medio. De antemano quiero dar muchas gracias a los hermanos que trabajan detrás del hermano Adrián, el hermano Carlos, el hermano Jackie, Jocelyn, todos ellos trabajan duro para que todos estos programas, todas estas predicaciones, todo esto se lleve a cabo y lleguen a sus hogares. Le ajustan muchas cosas y gloria a Dios por el trabajo de nuestros hermanos, pero le quiero dar gracias a Dios, primeramente quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo y espero que Dios sea bueno con ustedes también, pero el Señor hasta aquí me ha ayudado, me ha sostenido, ha guardado a mi familia y nuestro deseo es que ustedes se encuentren bien, también de salud, emocional y sobre todo lo más importante espiritualmente. Es una bendición estar aquí una vez más, una grande responsabilidad de compartir o traer la palabra de Dios. Doy gracias a nuestro pastor, Filemón Anaya, asistente, hermano Santiago, el copastor, hermano Abel Neri. La confianza que ponen para que podamos traer nosotros la palabra es una bendición. Quiero, quiero, quiero darle gracias a ellos y sobre todo a Dios porque es una bendición el poder respirar, el poder estar de pie, el poder estar sano, es una bendición, es una bendición de Dios. Quizás no esté el banco como uno quisiera, pero tenemos salud y eso es bendición, amén, eso es bendición que tenemos de parte de Dios. Y en esta tarde, en esta noche me gustaría compartir la palabra de Dios con ustedes y haciendo una oración, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que pudiera compartir en esta hora con nuestros hermanos? Y el Señor me puso una palabra en mi corazón y esa fue, ¿qué hay en tu corazón? Y me llenó, me agarró esa palabra y hizo rema dentro de mí, me puse a pensar en mi vida, me puse a pensar en lo que está sucediendo y me llenó, me fortaleció. Espero que en esta hora a ustedes también los fortalezca. Y vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia, el texto que quiero compartir con ustedes está en primera de Samuel 17 y vamos a mirar. Es una historia conocida, es una historia que ya la hemos escuchado varias veces, varios hermanos lo han predicado, pero me llamó la atención porque me enseñó o pude entenderlo de esa manera de cómo el Señor me enseñó esta palabra, ¿qué hay en tu corazón? Porque los tiempos son difíciles, sin duda hay incertidumbre y hay varias cosas que suceden a nuestro alrededor. Unos dicen sí, unos dicen no, unos dicen alto, otros dicen bajo, pero nuestra confianza debe de estar siempre puesta en Dios. Y eso me llamó la atención y me gustaría que abran a sus Biblias, vamos a leer este texto bíblico, nuevamente lo repito, está en primera de Samuel 17, vamos a leer del 34 al 37 y dice de esta manera, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno del cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios vivo, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Les voy a invitar que hagamos una oración, que pidamos a Dios que sea con nosotros y que tome esta palabra y que llene nuestros corazones ahí donde estamos, porque yo creo que al igual que yo, ustedes tienen necesidad de la palabra de Dios que venga a nuestros corazones y que more dentro para que de adentro salgan fuerzas para seguir adelante. Amén. Voy a invitar, inclinemos nuestro rostro. Amantísimo y buen Dios, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra porque solamente tú la mereces, Señor Jesucristo. Señor, gracias, gracias porque tú eres fiel, Señor, a tus promesas y porque eres fiel a tus promesas, Señor, aquí estamos una vez más, Señor, abriendo esta bendita palabra, Señor, pidiéndote que seas con nosotros, que tomas tú el control, Señor, toma el control de mi mente, de mis labios, Señor, y que tu palabra, Señor Jesucristo, dé luz y esperanza, vida y ánimo, Señor, a cada uno de los que la escuchamos en esta hora. Señor, bendito sea tu nombre. Yo te pido, Señor, que tomes tú la dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Como decía, hermanos, esta palabra que puso el Señor en mi corazón es ¿qué hay en tu corazón? Y ahí miramos algo que me llamó la atención de este joven, porque era un joven, el rey David era un joven ahí en este texto bíblico, pero algo me llamó la atención que cuando llega el problema o llega la situación o se presenta el gigante, no es meramente ahí cuando uno debe estar preparado, sino tiene que ser mucho más antes, mucho. Y él expresaba, cuando yo estaba en el campo cuidando las ovejas de mi padre, venía león o venía, fuese león o fuese oso, lo que fuera, yo con el favor de Dios iba y le quitaba la presa de la boca y se venía contra mí y lo mataba. Y esto me dice algo a mí, que nuestra experiencia debe de estar agarrado de la mano de Dios. Amén, no debemos de estar atemorizados, no debemos de estar temerosos. Y algo que me llamó mucho la atención y me gustaría compartirlo con ustedes, yo escuché a nuestro pastor que dijo que tenía un sueño. Si no me equivoco, fue un poco antes que sucediera todo esto de la cuarentena y que ya no nos permitieron estar juntos, reunidos en cuatro paredes. Y él dijo, yo miraba en el sueño que había hermanos y unos alababan a Dios y otros estaban como con las manos cruzadas. Y me llamó mucho la atención, porque cuando yo estaba estudiando este versículo, se me vino eso a la mente. Y ahorita puede que el enemigo, dice, hay muchos predicadores y muchas se han escuchado que la mejor herramienta que el Satanás usa o el enemigo usa es el desánimo. Amén. Y yo en esta tarde, con el favor de Dios, quiero animarlos a que no se desanimen, no se aparten. El carbón cuando se aparta, se apaga. Pero que no nos permitan estar dentro de un edificio con cuatro paredes, no quiere decir que no podamos estar juntos en nuestras oraciones y estar todavía doblando nuestras rodillas y pidiendo, Señor, Tú eres nuestro Dios y sea donde sea, Tú estás con nosotros. Debemos estar pidiendo, Señor Jesucristo, que nuestras oraciones no menguen, no menguen, porque como puso esa palabra en mi corazón, dice, ¿qué hay en tu corazón? Dice otra escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro de nuestro corazón es como vamos a actuar o dirigirnos. Si hay desánimo en nuestro corazón, nuestros pensamientos van a estar desanimados y por consecuencia los hechos de nuestro cuerpo, nuestra carne va a ser desánimo. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios y aunque no estemos reunidos en un edificio, estamos agarrados de la mano de Dios y estamos orando, Señor, ten misericordia de mis hermanos y estamos intercediendo. Si alguien se siente mal, Señor, ten misericordia. Ayuda a nuestro pastor, ayuda al ministerio, ayuda a los líderes. Señor, en este momento es cuando debemos de estar más unidos, porque lo que quiere el enemigo es separarnos y atemorizar, poner temor en nuestro corazón y desánimo. Pero el Señor lo reprenda. Amén. El Señor lo reprenda. Y tenemos que estar agarrados. Así como la historia que leíamos de este joven David, él se llenó de celo cuando miró a alguien que no tenía el pacto con Dios y los estaba atemorizando al pueblo de Israel. Y él dijo, ¿cómo puede ser posible que un hombre que no tiene pacto con el Dios vivo venga y atemorice a aquellos que tienen ese pacto con el Dios viviente? Y eso salía, ese coraje que salió del corazón de David es resultado de una relación que él tenía día con día. Él tenía una relación con Dios que dijo, así como me ayudó cuando se me vino el león o el oso, así me va a ayudar en este día también contra ese gigante. Eso quiere decir que él estaba agarrado de la mano de Dios. Eso quiere decir que él meditaba en las palabras de Dios. Él dijo en el Salmo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Él expresaba mucho de eso. Él amaba la presencia de Dios. Él amaba, no sé si andaba con su libro en el campo, pero lo que sí sé es que él tenía una relación con Dios. Y es lo que nos va a ayudar en estos días. Allá afuera hay incertidumbre, allá afuera hablan las noticias de miedo, de temor y quieren tenernos todos cautivos, atemorizados, pero nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. El Señor Jesucristo dijo algo bien importante acerca del que se debe temer. Y él dijo, no temas al que mata el cuerpo. Dice, más bien teme al que mata el cuerpo y destruye el alma en el infierno. Y ese es nuestro Dios. A él tenemos que temer, a él tenemos que atesorar en nuestros corazones y andar, levantarnos por la mañana, encomendarlos y decir, Señor, sé tú conmigo. Y si tú vas conmigo, Señor Jesucristo, entonces voy a estar bien. Porque no hay gigante, no hay demonio, no hay león, no hay oso. Si el Señor está con nosotros, no hay nada que nos pueda hacer. Él dejó varias promesas en la Biblia y una de esas fue, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo, no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y hay que agarrarnos de eso, hay que atesorarnos, hay que meditar en eso, hay que estar escudriñando esas palabras que el Señor nos las dio y estarnos agarrando, que no haya desánimo, estarnos hablando a nosotros mismos. Aquí el Señor está conmigo y nada me va a pasar. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna porque tú estarás conmigo. Ese es el mismo hombre que hablaba aquí. Y creció y creció con su relación con Dios, pero lo que había en su corazón era estar cerca y agarrado de la mano de Dios. En esta hora, mi recomendación sería agarrémonos, agarrémonos de la mano de Dios porque es lo único que nos va a ayudar a salir al otro lado. Y podamos declarar así como declaró el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Y aderezas mesas delante de mis angustiadores. El Señor va con nosotros, iglesia. No nos desanimemos, no te desanimes hermano, no te desanimes hermana, no te desanimes joven. Pon la mirada a nuestro Señor Jesucristo. La subvenida está cerca, está más cerca de lo que nosotros pensamos. El Señor ya está cerca. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón? Es la pregunta. Pregúntate tú ahí en este momento y pregúntate, ¿qué hay en mi corazón? ¿Hay temor? ¿Hay palabra de Dios? ¿Hay incertidumbre? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Pero aquí este ejemplo que Dios puso en mi corazón, expresarlo con ustedes del rey David cuando mata a Goliat. Es algo que me gustaría dejarlos en su corazón en esta hora. Agarrémonos de nuestro Dios. Agarrémonos de Él. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al cielo si no es por medio y solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay camino. No hay otro camino. Solamente Él es el camino. Vamos a agarrarnos de eso, que determine quiénes somos. Somos nueva criatura. El viejo hombre ya quedó atrás. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Viene el enemigo y está hablando nuestra mente y nos dice, tú eres cautivo de esto, tú eres cautivo de lo otro. Pero recuerda la promesa que hicimos de servir a nuestro Señor Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo. Y si todavía tenemos vida, si todavía estamos respirando, todavía ese compromiso que declaramos está vigente. Y Él quiere que lo cumplamos porque Él ha sido fiel a su promesa. Y aquí que estamos de pie, estamos respirando y estamos vivos porque Él es fiel a su promesa. Sigámonos agarrando de su mano. Sigámonos agarrando y no nos desviemos, que no nos desanimen y que nos mueva. Que sea nuestra ancla, que esté plantada en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Esa ancla que cuando viene la tormenta todavía podamos permanecer y salir al otro día. Porque no hay tormenta que permanezca para siempre. Hay un momento donde se va a terminar. El salmista muy sabio dijo, la noche dura mientras tanto que la mañana viene. Hay tiempos difíciles, hay tiempos de desintidumbre, hay tiempos oscuros como es la noche. Pero cuando empieza a rayar el alba, los rayitos del sol en la mañana, una nueva esperanza sale, un nuevo día viene. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros y me llama mucho la atención también esto y quiero compartirlo con ustedes. En Deuteronomios 8.2 dice, me llamó mucho la atención ahí porque está hablando del pueblo de Israel cuando salían de Egipto y dice que los tuvo en el desierto por 40 años y me llamó mucho la atención específicamente estas palabras que dice ahí en el 8.2, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de amar y guardar mis mandamientos. Quizás esto solamente está probando nuestros corazones para ver qué hay dentro, para mirar qué hay. Si yo no quiero ser de los que estaban con los brazos cruzados en el sueño que tuvo nuestro pastor, yo quiero ser de los que estaban contentos y alabando a Dios. Yo quiero ser de esos, yo quiero, no sé usted, pero para poder estar de esa manera, la única forma que yo encuentro es meditar en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo resistió al enemigo y fue con la palabra de Dios. El enemigo sabe atacar, conoce la debilidad de los hombres y sabe por dónde llegar, pero si uno medita en la palabra de Dios, va a estar la palabra de Dios ahí para defendernos con la palabra de Dios. Santiago dice, resistir al enemigo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero cómo lo podremos resistir si lo que hay en nuestro corazón es temor o miedo o incertidumbre. No, la iglesia no se compone por un templo solamente. La iglesia son ustedes, somos nosotros. Ahí donde estamos podemos abrir la Biblia, meditar, estudiarla con nuestros hijos y enseñar tanto a nuestros hijos, nuestros seres queridos como nosotros, que tenemos un Dios fiel y verdadero, que está vivo, que todavía puede defendernos y que todavía puede protegernos. Pero tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Salmo 119 y voy a leer desde el 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvides de tu palabra. No me olvidaré de tu palabra, perdón, dice. Tenemos que estar. Es la única manera que yo puedo mirar para llenarnos y para vencer en lo que sea que estés pasando. Yo no sé por dónde vas pasando. Yo no sé qué es lo que estás pensando. Yo no sé cómo han sido tus días en estas últimas semanas. Yo no sé si el trabajo se ha puesto difícil. Yo no sé si estás batallando para pagar renta. Yo no sé si te ha enfermado algún familiar o algo. Yo no sé nada de eso. Pero lo que sí sé es que nuestro Dios es fiel y Él está con nosotros. Y tenemos que agarrarnos, creer en Él, agarrar, amar su palabra, atesorarla. Y que podamos salir al otro lado. Amén. Que podamos salir al otro lado. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Él dijo algo bien, el salmista dijo algo bien importante. Él, cuando todavía se encontraba en una cueva, él podía tirar la toalla. Él podía aventarlo porque estaba en su derecho. Pero él todavía se permaneció porque él creyó, así como ha estado conmigo en aquellos tiempos difíciles, así va a seguir estando en esta hora. Y eso es lo que yo me gustaría dejarlo con ustedes en este momento. Que Dios está con nosotros. Que no estamos solos. Que Él va. Que Él es el que dirige. Él va por enfrente de nosotros. Dice que no hay un pelo que caiga de nuestra cabeza que Él no sepa. Entonces, Él conoce por dónde vas pasando, hermano, hermana, joven. Él conoce por dónde vas pasando. Solamente levanta tu mirada y cree en Él. Cree que Él es el que nos ayuda y que nos va a ayudar a salir al otro lado. Amén. Y agarrémonos. Y si el vecino no quisiera o mirar es alguien que no quiere ya seguir adelante, tú siguele, hermano. Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Y nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados, agarrados y meditar. ¿En dónde está mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿A dónde se desvían mi mente? Porque dice que donde está vuestro corazón, allí está. O donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, nada más meditemos en eso. ¿En dónde? ¿Qué estamos haciendo? Cuando ahorita que tenemos mucho tiempo, no nos podemos reunir jueves, no nos podemos reunir domingos. Muchos por el momento han suspendido las células. Pero, ¿qué es lo que en todo este tiempo que tenemos, qué está pasando en nuestra mente? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Si no la empezamos a llenar de la palabra de Dios o meditar en ella o estar agradecido con nuestro Dios, entonces, ¿de qué se va a llenar nuestra mente y nuestro corazón? Es peligroso si nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice el problemista. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Amén, iglesia. Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y permanecer en nuestro Dios. Él ya, dije una vez, y lo vuelvo a decir, no sé si nos permitan una vez más reunirnos. A lo mejor sí es nuestro deseo que nos reenamos para que nos gocemos entre todos los hermanos aquí en este templo. Pero si ya no nos pudiéramos reunir, que nuestra esperanza sea que un día allá arriba en los cielos, todos los que estuvimos aquí un día sentados en esta iglesia, nos podamos estar reunidos allá en el cielo, alabando y exaltando su bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no haya nada que robe nuestro deseo, que no haya nada que mueva nuestros sentimientos. Ciertamente vienen cosas difíciles a nuestras vidas, pero que nuestra fe esté firme y que nuestros sentimientos no nos dirijan. No nos muevan, sino que estemos parados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Hermano, pregúntate en esta hora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay desánimo o hay ánimo para seguir adelante? Pero si hay desánimo en esta hora, yo te voy a invitar que hagas una oración. Vamos a hacer una oración, vamos a ir delante de nuestro Dios, que es el que conoce todas las cosas. Y vamos a pedirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Si tú estás animado, gloria a Dios. No se te olvide interceder por aquellos que están desanimados, o que están enojados o frustrados, o aquellos que no conocen de Dios hasta el momento, y no saben, no miran una puerta de esperanza. No se te olvide orar por todos ellos. Pero si tú estás del otro lado y estás desanimado, vamos a levantar nuestra mirada a nuestro Dios en este momento, porque de Él viene nuestro socorro. Te voy a invitar que inclines tu rostro y hagamos una oración. Pídele a Dios con todo tu corazón. No hay palabra, no hay hecho, no hay estrofa que pueda impactar el corazón de Dios. No hay intelecto que pueda impactar el corazón de Dios. Pero lo que sí le llama la atención a Dios es un corazón sincero, porque Él conoce las intenciones del corazón, y aún los pensamientos del hombre, todos los tiene delante de Él. Pero yo te invito en esta hora a que hagas una oración con todo tu corazón, y le pidas y lo invites, si no lo has orado, si no lo has invitado, invítalo en esta hora. Invítalo a tu corazón, que Él reine tu vida, que reine en tu hogar, que reine con tu familia, con tus hijos. Invítalo, invítalo, porque Él está a la puerta y solamente está tocando. Si tú lo dejas entrar, Él va a entrar y cenará contigo, y va a haber grande alegría en esa casa. Pero ábrele tu corazón. Amantísimo y buen Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú que conoces, Señor, todo corazón, todo pensamiento, Señor, de todos los hombres. No hay nada, Señor, que esté oculto delante de ti. Señor, tú solamente pides que el hombre reconozca la situación en la que se encuentra. Señor, y tú estás presto para ayudar al hombre, Señor Jesucristo. Tú dijiste en tu palabra que no viniste a condenar al mundo, sino a salvar al mundo de la condición que se encuentra. Señor Jesús, bendito es tu nombre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Muévete. Mira la condición de mi hermano en este momento, Señor Jesús, y glorifícate. Para ti no hay nada imposible. Hay cosas que para el hombre le son imposibles, pero para ti todo es posible, Señor Jesucristo. Si hay alguien, Señor, que no tiene trabajo, Señor, y está batallando, tú sabes tener cuidado de las aves del cielo, Señor, y las bestias del campo. Has de saber tener cuidado de ese hombre, esa mujer o esa familia, Señor, en este momento. Señor, glorifícate y muévete, Rey de gloria. Muévete. Tú eres nuestro Dios, Señor. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos y no a ti, Señor Jesucristo? El salmista declaraba, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres nuestro Dios, a quien podemos clamar. Y si alguno de mis hermanos en este momento se ha desanimado, yo te ruego, Señor, por él en esta hora, en este momento, que tú, Señor, le devuelvas ese gozo, Señor Jesucristo, que quizás un día hubo en su corazón y ahorita pareciera como que se está apagando. Pero ayúdalos, Señor Jesucristo, que ese gozo, que esa alegría en su vida, Señor, surja, se renueve, Señor, y brote ese fuego, Señor, que tu Santo Espíritu da a los hombres, Cristo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú dijiste, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, Señor, tú eres fiel a tu palabra, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. No sé si habrá alguien que pueda decir que por sus obras ha llegado hasta este momento, o por sus fuerzas o su sabiduría, Señor. Pero yo digo, Señor, que por tu gracia, Señor, estoy de pie en esta hora. Gracias, bendito Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos ahí donde están en sus hogares, Señor. Señor, muévete y gloríficate. Que, Señor, muestra tu luz al mirable, Señor. Que tu luz brille en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, que están escuchando en este momento. Señor, brille en cada uno de sus hogares, Señor. Resplandece, Señor. Que tu gloria se sienta, Señor, y se mueva. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos experimentar tu presencia en nuestros corazones. Señor, en esta hora de sentidumbre, nosotros, Señor, tenemos que estar agarrados de tu mano. Tenemos que estar asegurados, Señor, que tu palabra está en nuestro corazón, porque es la que nos va a ayudar, Señor, a vencer esos gigantes, a vencer esos temores, a vencer esos desánimos, a vencer esos miedos. Y nos podremos salir al otro lado, Señor, porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria, Cristo. Tú en nosotros, Señor. Gracias. Te doy por estos momentos, Señor Jesucristo, que podemos estar unidos por medio, Señor Jesucristo, de este medio, Cristo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Amén, amén, amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Solamente meditemos en la palabra de Dios. Y agarrémonos de la mano de Dios, porque esta carrera es individual. El apóstol Pablo lo ilustró como el maratón. Muchos corren a la verdad, pero uno solo es premiado. Entonces, corramos de tal manera que obtengamos ese premio, esa corona. Ciertamente ellos la reciben incorruptible, pero nosotros un día, si permanecemos hasta el fin, la recibiremos incorruptiblemente. Amén, hermano. Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. No se olvide estar orando por el ministerio de la iglesia. No se olvide estar orando por todos los miembros. Si se acuerda de uno, háblele o ore por él o pregúntele una llamadita. Hermano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Espero que estés bien. Y unidos todos en la oración, podremos salir al otro lado. Amén, mi deseo es que el Señor los bendiga, que esté con ustedes así como ha estado conmigo y que haya gozo en nuestros corazones. Amén. Dios me los bendiga y hasta la siguiente. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor, voy a ver la victoria.